Dos, uno, insultar Me da igual insultarte Tan solo con rapear Hago que me pite el parque Subo la fricción solo al insultarte Tu presión del corazón Es Danny Harker La presión del corazón es Danny Harker Entonces cuida tu defensa que viene el ataque Eres malo de cojones Te golpeo con mi bate Pero no por detrás soy Negan, fita en combate Loco, tú no la clavabas Ahora la parte escárcez Y la vas a reventar en tu cara No me sigues defensa camarada Tienes menos defensa que un pulsera roja Jugando en Granada No me sigues defensa sobre este trámite Porque en esta mierda loco Vengo a estar en el hábite Tú eres malo loco y tú te crees aquí el príncipe Todo indica lo que pierde Pierdete por índice Loco, pierde el índice Te mando directo para Montepríncipe De su rap voy a ser el puto límite Soy Amancio Ortega Subiendo acciones en índice Me suda la polla Voy a pisar la cabeza de este príncipe En la horca vas a estar Porque toca en el delgar Fin de este subnormal Loco, el cielo es mi límite ¡Tiempo! Ruido, chavales Para esta batalla que está guapa Jurado, en tres, en dos, en uno Se la lleva el cárcel Vale